El pabellón agroindustrial que se encuentra en la 19ª edición de la Feria Internacional del Mezcal ofrece a oaxaqueños y visitantes cerca de 500 productos orgánicos hechos por más de 40 empresas del sector. Hasta el 6 de agosto, oaxaqueños y turistas podrán disfrutar de los sabores y olores de los moles, chocolates y café que produce Oaxaca, como el queso, porque aunque hay una variedad de alrededor de 40 quesos en el país, en México solo hay cuatro quesos auténticos y entre ellos destaca el quesillo oaxaqueño, indicó el productor de quesos Sergio Castellanos. Este martes, a partir de las 4 de la tarde, habrá una muestra de la elaboración del queso y quesillo. Se están cubriendo las expectativas que nos hemos trazado, también aprovechamos los medios para agradecer también al gobierno del Estado, del apoyo. Hoy en día nos han puesto a nosotros como agroindustriales un espacio muy exclusivo, muy bonito. Véanlo, está padre. Estamos dando una mejor presencia de los públicos auténticos, de los productos auténticos para el público. La incertidumbre era muy fuerte, muy fuerte porque no sabíamos exactamente qué iba a pasar, nos imaginábamos que a lo mejor podría estar boicoteada la entrada, pero afortunadamente pues bueno, está libre. También en la feria del quesillo un gran éxito que se quitaron los bloqueos, se quitaron los bloqueos y eso ha permitido y le ha dado confianza al público para visitarnos y darles a conocer la calidad, la tradición que tenemos en nuestro Estado. La mayoría de los visitantes son del Estado y hay poca presencia hasta el momento del turismo nacional y extranjero. Sin embargo, este pabellón tiene la esperanza de que en el segundo lunes del cerro se genere más derrama económica. Los agroindustriales agradecieron el impulso y la promoción que reciben de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, ya que el 90% de los costos fue administrado por dicha dependencia. Nosotros somos gastronomía, nosotros somos cultura como Oaxaca. Oaxaca no solamente es la ciudad, el centro de Oaxaca, Oaxaca es más. Aquí en la Feria Mezcal estamos más lejos del centro, hay muchos lugares que visitar en el valle, hay ferias en varios lugares, entonces se pierde de muchas actividades que todos los oaxaqueños preparamos para el turismo nacional e internacional. En forma particular mi empresa se llama Productos Orgánicos de Campesanas Oaxaqueñas, nos dedicamos al cultivo e industrialización de nopal orgánico, certificado por Sagarpa Orgánico, por Estados Unidos, por la comunidad judía, desde lo que es el campo hasta sus productos como jugo de nopal que les ayuda a combatir problemas de triglicéridos, colesterol. Igualmente, Daniel Ochoa Carrasco pidió al presidente de México Enrique Peña Nieto que apoye al campo oaxaqueño y que resuelva diferencias con el magisterio, ya que las empresas agroindustriales de Oaxaca también están sufriendo las consecuencias de los bloqueos, marchas y plantones.